Bueno, pues aquí lo tienen, Nelson Semedo, es el gran objetivo del Barcelona para reforzar el lateral derecho, el equipo de Ernesto Valverde, después de manejar una serie de futbolistas como Héctor Bellerina, Pilicueta, bueno, Sidibé, lateral del Mónaco, pero parece ser que las negociaciones están bastante encarriladas para fichar a una de las perlas del fútbol portugués, el lateral derecho del Benfica, jovencísimo, 23 años, Nelson Semedo, nos da los detalles a Antonio Moedano, Nelson Semedo, parece que podría ser el nuevo jugador del Barcelona. Sí, parece que es elegido por la dirección deportiva del Barça y parece que en breve ya se va a concretar su fichaje, ha viajado una delegación del Barça hasta Lisboa para negociar el fichaje de lateral diestro, que como venimos diciendo, pues reforzar el lateral derecho que viene en el Barça, en Can Barça, está bastante mermado desde la salida de Daniel B el año pasado, parece que las opciones de Héctor Bellerina y de Pilicueta se van desvaneciendo con el paso de los diez y gana entero este internacional portugués que tiene mucho que decir, muy ofensivo y que encaja perfectamente con la idea de Valverde. ¿Qué cualidades tiene Nelson Semedo? Es un futbolista de largo recorrido, es un futbolista joven, supongo que habilidoso, con regate. ¿Cómo es Nelson Semedo, Antonio? Pues ultra ofensivo, también es verdad que no pierde mucho la posición, pero le gusta muchísimo llegar a línea de fondo, centra bastante bien, es rápido, es fuerte, porque luego tampoco es bajito, o sea que tiene una presencia bastante importante sobre el campo y yo creo que encajará perfectamente también a lo que viene jugando el Barça últimamente. Ese plano ultra ofensivo seguro que ayuda mucho a la MSN en muchísimos goles. Es una posición vital para el Barcelona, reforzar ese lateral derecho en el que está ahora mismo Aleix Vidal y se han fijado, como ven, en Nelson Semedo. El precio, Antonio, pide, él vencica 30 millones de euros más variables. ¿Es un precio desorbitado o no? Pues en principio no, tal y como está el mercado es caro, pero no desorbitado. Estamos viendo cómo se pagan auténticas locuras, por ejemplo, por Lukaku o por otros jugadores. Yo creo que es una apuesta arriesgada, porque lo es, pero bueno, mejor hacerlo ya y quitárselo, por ejemplo, a otros clubes interesados como el Mónaco, como el Borussia Dortmund, u otros más grandes como el United o incluso la Juventus. Bueno, pues quédense con este futbolista, con Nelson Semedo, cotizado en el fútbol europeo. No solo lo quiere el Barcelona, también ha preguntado por él el Manchester United de José Mourinho, la Juventus de Turini y más equipos. Pero el Barcelona ha acelerado las negociaciones y es uno de los objetivos de Ernesto Valvedere. Nelson Semedo lo hemos analizado con Antonio Moedano. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes qué les parece este fichaje, para el que mucho será un desconocido. Cuando lo necesita el Barcelona, déjenos sus comentarios, sus opiniones, lo que quieran, en nuestro canal de Punto Pelota, en Punto PelotaTube, suscríbanse siempre, se los recomendamos y si les ha gustado nuestra información, nos dejan un me gusta.